¡Ya! ¡Esto es imposible! ¡No puedo verte! Rose, no eres fácil. Tal vez todavía seas una mocosa, malcriada, pero debajo de eso... Eres fuerte. Tienes un corazón puro. Tú eres la chica más sorprendente, impresionante que he conocido y... ¡Ya! ¡Yo! No, espera. Voy a tratar de... explicarme. Eres impresionante. Y sé que no tengo nada que ofrecerte. Rose, lo sé. Pero ahora... estoy involucrado. Si tú saltas, yo salto, ¿recuerdas? No puedo alejarme ni marcharme sin saber que estás bien. Estás haciendo que esto sea muy duro. Estaré bien. ¿En serio? No lo creo. Te han metido en una huerno de cristal. Y como una mariposa. Y morirás si no sales de ahí. Tal vez no de inmediato. Porque eres fuerte. Pero a lo temprano, el fuego cae en ti. Se apagará. No te depinde de ti salvarme ya. Tienes razón. Solo tú puedes salvarte. Tengo que volver ya. Por favor. Por el bien de los dos. Déjame en paz. Rose. ¿Sabes que me duele más verte llorar? A mí, por cualquier cosa. Si tan solo pudieras estar feliz. No. No. No me rendiré. No me rendiré. Eres la Rose. De la cual me nombré. Hoy y por siempre. Rose y Jack. Serán uno. Déjame en Jack. Bueno, gracias. Eso es todo. Cuídate.